El cumpleaños de Alejandra Rubio rodeada de su familia y entre agobios. La joven acudió a su fiesta de cumpleaños y se vio un poco propasada por todos los medios que la esperaban en la puerta. El día más esperado por fin ha llegado. Alejandra Rubio cumplió hace unos días 18 años y decidieron que celebrarían el cumpleaños unas semanas después. Esta fiesta llegaba rodeada de polémica puesto que Terelu Campos había aceptado que fueran medios de comunicación a ella y que acudieron multitud de rostros conocidos al evento haciendo un potocal, algo que fue muy criticado. A su llegada a la conocida discoteca madrileña se armó un gran revuelo porque todos los medios tenían la incertidumbre sobre si Alejandra Rubio iba a dar declaraciones o no. Finalmente fue que no y Terelu Campos respondió a los medios y dijo ligeramente indignada, Alejandra se ha asustado. Alejandra no va a hablar. Se ha agobiado, no esperábamos esto. Se vivieron algunos momentos de tensión que parece que ningún miembro de las campos esperaba. Carmen Borrego, como tía de la cumpleañera, daba algunas declaraciones para la prensa, entre todos intentaremos normalizar esto, que pueda llevar una vida normal como cualquier joven de 18 años. Alejandra es maravillosa, una niña buena, estudiante y tímida. Todo esto le va a costar. Ahora mismo toca estudiar. Ha asegurado que entre primos no ha problemas, en mi familia y entre primos no hay ningún tipo de rivalidad. Terelu Campos se mostró bastante indignada por la actitud al comienzo de los medios y respondió un poco tajante cuando le preguntaban por su hija. No me arrepiento. No le estoy haciendo nada a mi hija, más que una fiesta de cumpleaños y tengo la deferencia de atenderos a todos vosotros puesto que trabajo en un medio de comunicación. El único objetivo es que disfrute de su 18 cumpleaños. Le hemos regalado su padre y yo un viaje. La colaboradora ha asegurado que no esperaba tanta repercusión, sabía que había interés pero creo que había demasiado jaleo y se ha asustado de verdad. Su futuro es uno de los temas más cuestionados puesto que muchas personas han comentado que podría terminar en algún reality o colaborando en algún programa de televisión. Se dedicará a lo que decida, va a estudiar diseño de moda y se centrará en su carrera. Además, de sus compañeros de Sálvame solo estaba Carlota Corredera pero Terelu no ha dicho más, he invitado a quien tenía que invitar, mis compañeros cada uno tenía sus razones. Estoy acostumbrada a las críticas, me hace mucha gracia cuando dicen que no aceptamos las críticas. Creo que no la conocéis y es difícil criticar a una niña de 18 años. No me arrepiento de la portada, trabajamos en esto. Todas las madres damos consejos. Me molesta que se intente insultar a una niña. Alejandro Rubio, como padre de la cumpleañera apuntaba que no quería que se dedicara a la televisión y que es un poco pequeña pero muy madura. Muchos invitados. Lejos de acudir personas desconocidas, a la fiesta de cumpleaños de Alejandra Rubio acudieron multitud de rostros conocidos de televisión. Algunos de ellos eran amigos de la madre y otros de la hija. Oriana Marzoli, Alex Gibaja y Lice Emiliano fueron algunos de los invitados amigos de Alejandra Rubio que no se perdieron la fiesta. Quique Calleja y Carlota Corredera tampoco faltaron al evento. María Teresa Campos acudió junto a Bigote Arrocet y dedicó escasas palabras a la prensa porque estaba acatarrada, a mi nieta la adoro, a los tres, tengo todos sus dibujos guardados, creo que se irá fuera, estudiará lo que le gusta y se dedicará a esto. Gracias. 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 Gracias.